¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la reflexión final de Rodolfo Sancho sobre Daniel Sancho creo que no ha sido la más acertada. A ver, esto entiendo que tiene un cuadro psicológico, un perfil psicológico para explicar cómo un padre defienda a un hijo creyéndose su versión e incluso pensando que todo lo que le ha dicho su hijo es verdad que ese hombre lo malmetía, que está bien fallecido o asesinado, mejor dicho, y esto es lo que hay, ¿vale? Bueno, esa es un poco mi opinión personal, visto un poco desde fuera del perfil que podría tener, que insisto, yo no soy psicólogo, pero a ver, más o menos podemos ver en todo este tiempo cómo Rodolfo Sancho ha protegido a su hijo y se le han escapado cositas en contra de Guinarrieta, como en aquella ocasión también que se refería precisamente en el primer capítulo de HBO Max, como ese tipo, ¿no? Luego dijo que no, que lo decía, pues bueno, porque ese tipo eran las palabras literales que decía su hijo. A ver, sí, buena salida, pero no. Simplemente que, bueno, yo creo que ha repudiado a Edwin Marrieta una vez que lo ha conocido o ha conocido qué hacía con su hijo porque se creen las palabras de su hijo y no obstante estamos en la misma circunstancia con Silvia Bronchalo. Con Silvia Bronchalo estamos en la circunstancia de que Daniel Sancho también es un hijo que ha asesinado a otra persona y se encuentra en la misma circunstancia. Y no obstante Silvia Bronchalo desde el principio siempre ha sido respetuosa con la otra parte, con la familia Rieta y siempre poniendo una distancia de aquí todos hemos perdido, pero sobre todo la familia Rieta, por supuesto, ¿no? Y esto es algo que no le ha levantado en la cabeza todavía a Rodolfo Sancho, que yo puedo entender mil cosas, que no me he visto en esa situación, que he visto desde fuera muy fácil, lo sé, pero me asemejo más o quiero asemejarme más si me hubiera sucedido algo así a Silvia Bronchalo, ¿no? Bueno, Rodolfo Sancho, orgulloso de su hijo Daniel, era digno de verlo como les apretaba. El actor no deja indiferente a nadie con sus nuevas confesiones en el documental de HBO Max y, bueno, estamos reaccionando una noticia de ABC. Era digno de verlo, dice Rodolfo Sancho. Este es Rodolfo Sancho en el último capítulo emitido por HBO Max en el caso de Daniel Sancho, donde el actor ensalza la valentía de su hijo y su actitud durante el juicio que finalmente le ha llevado a ser condenado a cadena perpetua por el descuartizamiento con premeditación en Tailandia del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Es lo que os decía al inicio, ¿no? Yo creo que cualquier psicólogo que estuviera viendo esto diría no, no, ¿no veis cómo habla de su hijo? Le parece un crack en todo lo que hace y en cómo lo hace, incluso en esta circunstancia que debería estar agachando la cabeza por el hijo, que sí, que él no ha sido, que él no tiene por qué ruborizarse de lo que ha hecho, porque él no ha sido, ha sido su hijo, es independiente, ya es adulto, tiene 30 años, tenía 29 en su momento y evidentemente pues no tiene por qué ruborizarse, pero sí es una forma de entendernos que no debería tener la cabeza tan alta cuando habla de él. Hay que ver cómo les apretaba, hay que ver cómo no sé qué. No, tu hijo ha cometido lo que ha cometido y no hay justificación alguna. La justificación es después de denuncia, después de haber probado que te ha maltratado durante meses, pero es que no hay nada de eso, o sea, eso se podía haber evitado. Podría haber cortado con él, se va a España y ya está, y no hubiera pasado nada, seguramente no hubiera pasado nada, y si hubiera pasado algo, para eso está la policía, para denunciarlo, pero lo que no es que estás quedando con él, estás quedando con él, sí, ahora nos vemos, cariño, no sé qué, bueno, no sé, las palabras hasta no eran esas, pero bueno, ahora nos vemos y de broma, hoy que llueve, te vas a mojar, te vas a empapar, no sé qué, no sé cuánto, y cuando os veis, se supone que habéis pasado de 0 a 100. Cuando estás quedando tú con él, es que estás quedando tú con él en Tailandia, es que nadie te ha obligado a quedar con él. Entonces, por eso al final han dicho lo que han dicho, que era premeditado, es que no quedaba otra. Bueno, ¿cómo se levantaba y preguntaba? ¿Cómo les apretaba a los policías? ¡Wow! Increíble, ¿no? Esto no es una película, Rodolfo, esto no es una película. Bueno, afirmaba el actor con admiración, es que es lo que os digo, es que admira a su hijo y eso es un problema, ¿no? Una cosa es que tú admiras a tu hijo por la consecución, el objetivo de algo importante. Oye, se ha sacado unos estudios, ha conseguido un hito deportivo, ha conseguido algo muy difícil para él según las actitudes que tenía de niño, perfecto. Pero, oye, que asesinó a una persona que la has visto muy valiente en un juicio defendiéndose, ¿de verdad que de eso te sientes orgulloso? En fin, bueno, como decía con admiración, durante uno de los momentos estelares de un programa que ha servido, entre otras muchas cosas, para comprobar que padre e hijo nunca estuvieron más unidos. Esto es algo que solo él y yo sabemos lo que ha creado como padre e hijo. Él me lo hace, me dice, sé que eres mi padre, pero lo que has hecho va más allá. O sea, más allá de ser un padre, admite frente a las cámaras del documental mientras le brillan los ojos. Es decir, que se congratula y es también una forma, para mí, entiendo que es una forma también de hacer pupita a la madre. Es como que si la madre no hubiera hecho lo mismo. La madre está allí. Vale, entiendo que son situaciones distintas, que a lo mejor ella no sé qué situación laboral tiene, que está seguramente, o esté teletrabajando, o haya pedido excedencia, o vete tú a saber cómo se las estará apañando a la mujer. Pero la mujer está allí más tiempo que Rodolfo Sancho. Yo no estoy diciendo que le importe más a Silvia que a Rodolfo, pero me parece que Daniel está siendo injusto con Silvia. Dicho esto, he hecho lo mismo que cualquier padre, he intentado defender a su hijo. Ahora bien, que tampoco ha estado acertado en varias cosas. Seguramente, como por ejemplo en este tipo de declaraciones, tampoco está acertado. Una cadena perpetua que no es real. Bueno, ya sabéis que con respecto a esto, es una cadena perpetua que, bueno, si pide perdón, si esto, si lo otro, pues bueno, puede al final acabar en 30 años. Y bueno, si lo extraditan al final, porque al no ser de Tailandia, si lo extraditan, pues bueno, acaba en 10 o 15 años que cumpla en Tailandia y otros 10 o 15 que cumpla en España, está fuera con relativa tranquilidad con respecto a lo que realmente era una cadena perpetua. Pero bueno, Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua y ahora la defensa del chef trabaja en un recurso para intentar reducir la pena. Su padre reconoce que la sentencia fue un varapalo para ello. Yo nunca tenía la cadena perpetua en la cabeza. Quizás no en primera instancia hay que seguir trabajando y ver las posibilidades. Este es el problema. Franco esta ya se lo dijo. Te sigue metiendo pajarito en la cabeza de que iba a ser menos. Bueno, y cambia de abogado, no va a ser menos. Cambia de abogado a ver si estás a tiempo. Que pida perdón en condiciones públicamente, privadamente, que haga las cosas en condiciones. Pero bueno, mientras que siga así, él sigue esperanzado seguramente. Ya le han dicho, después del varapalo que ha sido cadena perpetua, ya le han dicho, no en primera instancia, porque fijaros, por estas palabras intuyo que el abogado le ha dicho, no, tú tranquilo que esto lo bajamos, no te preocupes. Bueno, una de las confesiones más sorprendentes realizadas, además, con toda rotundidad, llega cuando Rodolfo Sancho afirma sabemos que la condena perpetua no es real porque confía en sacarle pronto de la cárcel algo que nadie tenía contemplado hasta la fecha. Por suerte sabemos que Daniel, concretamente, ahora mismo en dos años y once meses, se puede pedir ya el traslado de prisionero. El actor está convencido de que en poco tiempo su hijo podrá optar a una cadena condena distinta. Lo que os digo, habrá que verlo. La suerte que va a tener Daniel Sancho es que, al haberlo cometido fuera, aunque sea cadena perpetua, lo va a solicitar. Y yo es que siempre, ya lo he dicho y lo hemos hablado con muchos expertos, ¿no? Es que en Tailandia están deseando quitárselo de encima. Es un problema tener allí a un chico de un hijo famoso, un caso mediático. Es un problemón. Mañana viene con un moratón en el ojo y tienen un problemón. ¿Cómo explica ahora Tailandia que torturan o pegan o permiten que peguen a un, en este caso, a un preso extranjero? ¿Vale? Y entonces eso le puede repercutir para el turismo. Una opinión a contracorriente. Según el padre del condenado, una vez se solicite ese traslado de preso, habría que esperar un plazo de entre tres y seis meses más si considera que poco tiempo su hijo Daniel podría estar ya cumpliendo condena en España en contraposición con las opiniones que los expertos han venido invirtiendo en las últimas semanas. Quiero seguir creyendo que las posibilidades de que termine no siendo cadena perpetua son bastante grandes. Asegura con total convicción que dan dos posibles recursos contra la sentencia, pero los analistas son bastante más pesimistas que el actor. Y esto es de lo que no se entera, que allí los mismos jueces que en la siguiente instancia, los mismos jueces, son los del Tribunal Supremo. Los de la primera instancia y los del Tribunal Supremo, que no se llama así, pero bueno, para que nos entendemos, la última instancia. Y que realmente no suelen cambiar un ápice de lo que dicen sus compañeros. No suelen cambiar, a no ser que haya algo extraño que no se haya visto, que no es el caso. Con lo cual, no van a corregir su propia versión. Daniel Sancho se encuentra actualmente en la prisión de Suratani, desde donde espera la resolución del primer recurso de no prosperar. Todavía le quedaría la posibilidad de un recurso de casación con el fin de reducir la dura condena que le impuso la Corte de Cosa. Muy el juez que dictó la sentencia y los abogados de la familia Rieta no lo ven probable. Bueno, están contentos porque saben lo que hay, saben perfectamente cómo se mueve esto, que realmente no va a cambiar nada. Y es que el dicho por Joaquín Campos y todos los que entienden de esto, el 99% de las sentencias en Tailandia no se cambian de la primera instancia a la última. No se cambia nada normalmente. Que aquí se suele hacer mucho más o hay un porcentaje más bajo para el cambio. Sí, aquí en Tailandia no. Con lo cual, si quiere que él seguir creyendo en el señor García Monte, bueno, que siga creyendo. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.